Esculturas monumentales del periférico parte 2 En 1976, el grupo de escultores Agucadigo cambia su nombre a Agucadigose, al integrarse a ellos el joven Sebastián. Los artistas se inspiraron en la zona arqueológica de Comalcalco para presentar una nueva propuesta al presidente Luis Echeverría Álvarez y adornar el libramiento de Villahermosa. El proyecto fue aprobado. Las obras que se realizaron fueron El Caracol, de Ángel Agurría, ubicado frente al Museo Regional de Antropología. Era una rampa circular ascendente en clara alusión a un basamento olmeca. El Pan de Teapa, de Gélez Cabrera, se localizaba en Paseo Sumacinta y el Periférico en el Guayabal. Tenía forma oval con dos pasillos entrecruzándose que seguían al sol durante el solsticio de verano e invierno. Plataforma emocional, de Matías Güeritz, en el crucero de Periférico con la actual Avenida México. El conductor creía ver que la superficie se hundía o subía según el sentido de su circulación. Tras mutaciones pitagóricas, obra de Juan Luis Díaz. Se construyó en el crucero de Periférico con carretera San Joaquín. Tenía una pirámide invertida en el centro y una tabla mágica de nueve dígitos en cinco de sus caras. La Fuente de los Abanicos, obra de Sebastián, se localizaba en el periférico y carretera a la isla. Sus formas angulares generadas en puntos opuestos aumentaban de tamaño a medida que se alejaban del vértice. Estas esculturas monumentales de grandes maestros del siglo XX fueron demolidas con el paso de los años para modernizar la vialidad de la ciudad. La Fuente de los Abanicos es Torxelves. Los Abanicos. Gracias por ver el video.